¿Qué es el material no custodiado? El material no custodiado? El material que desde hace años permanece en bodegas como pinzas, canceles, urnas, lápices y otros serán reutilizados. Integrantes de la Junta Distrital, observadores y medios de comunicación lo atestiguaron. Los insumos llegaron a la Junta Distrital número 2 a las 11 horas, al Distrito 1 a las 11.30, al Tercer Distrito a las 13.30 horas, mientras que al Cuarto Distrito a las 14 horas. El material de envío custodiado consistente en las boletas electorales llegará a Quintana Roo a principios de junio.